El oficial mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, Igmar Francisco Medina Matus, señaló que este lunes entregaron su documentación 17 de los 42 diputados electos que serán acreditados para tomar protesta el próximo domingo 13 de noviembre. De acuerdo al funcionario, 15 de ellos integran la fracción PRIista, uno del Partido Verde Ecologista y otro del Partido Unidad Popular. Será este martes a las 10 de la mañana cuando quienes integrarán la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional Morena hagan lo respectivo y el miércoles los diputados panistas y petistas. Una vez que en la federación mayor acreditamos su carácter de diputado electo, se le registra y se le proporciona su credencial de acceso y su citatorio para la sesión de instalación que se llevará a cabo el día 13 de noviembre a las 10 horas, ahí mismo en el Congreso. El 13 de noviembre es la sesión de instalación y una vez que toman protesta, ellos empiezan a fungir formalmente como diputados en las 63 legislaturas. Después del 13 de noviembre, la otra sesión importante es la del 15 de noviembre, la del 15 de noviembre, donde inicia el periodo ordinario de sesiones del primer año de la 63 legislatura. Esto en cumplimiento al artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los representantes del PRI, de mayoría relativa, presentaron su documentación correspondiente y firmaron el libro de registro de constancias. Los legisladores realizaron además un recorrido por las instalaciones del Poder Legislativo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexia Espinosa.